¿Qué es DeFiU y cómo funciona? Es una tecnología blockchain totalmente descentralizada que permite a los usuarios interactuar directamente con la blockchain y obtener recompensas en última por tener tokens split. Un split es un token que da derecho a una recompensa en última. Actualmente, existen dos tipos de tokens split, VIP split y US split. La singularidad de este producto es que una vez que posees un token split, te aseguras una recompensa de por vida en última. En el corazón de DeFiU se encuentra el pool de liquidez, un sistema descentralizado, cerrado y autosuficiente en la blockchain. El pool es financiado por los propios usuarios mediante el pago de un producto, la firma de un contrato split y la realización de transacciones con última. El pool distribuye recompensas a los usuarios de acuerdo con las reglas integradas en la blockchain. Una vez que recibes tu recompensa en última, tienes total libertad de acción. Puedes enviar tokens a otras personas, vender y ganar dinero con los cambios de cotización de los tokens, adquirir otros productos dentro del ecosistema y comprar nuevas licencias split para aumentar tu límite. Sin embargo, la opción más prometedora sería el almacenamiento de tokens a largo plazo. La estrategia hiperdeflacionaria única de última promueve un aumento constante del valor del token última, haciéndolo potencialmente más valioso. Para empezar a ganar recompensas en última con el producto DeFiU, debes seguir los siguientes pasos. 1. Registrarte en el sitio web de DeFiU. 2. Comprar una licencia de split. Al comprar una licencia, aparecerá un registro en la blockchain de que tu monedero tiene derecho a emitir un determinado número de splits. 3. Establecer un contrato split que te dé la capacidad técnica para emitir tokens split. Al firmar un contrato de split, envías tokens a un pool donde se congelan durante 50 años. Durante este tiempo, la blockchain emite splits. 4. Después puedes obtener recompensas diarias de la blockchain y cuantos más splits tengas, mayor será tu recompensa. ¡Gracias! ¡Gracias!